La Unidad Educativa República Dominicana ha fundado el 1 de septiembre de 1947, ubicado en la zona bajo Tacagua, en la avenida Buenos Aires del Departamento de la Paz. La Unidad Educativa República Dominicana fue fundada el 1 de septiembre de 1947 durante la presidencia del presidente Dr. Enrique Jansot, en la zona de Alto San Pedro, viviendo la obrera, funcionando en una primera instancia como guardería. La Unidad Educativa República Dominicana ha fundado por el señor director Francisco Ariadni, director de la Unidad Educativa República Dominicana. La Unidad Educativa República Dominicana haga su paso por el palco de honor, colectado por el señor director, profesor Francisco Ariadni. La Unidad Educativa República Dominicana, también acompañado por la Junta Escolar, la señora Patricia D'Aliaga. Agradecemos a la banda de la Unidad Educativa República Dominicana. La Unidad Educativa República Dominicana, también acompañado por la Junta Escolar, la Unidad Educativa República Dominicana, también acompañado por la Junta Escolar, tenemos la Unidad Educativa Rasa MORA. Gracias por ver el video.